...al pick de la maga y vamos a ver cómo cierran, falta tirador, tendría que ser Edreal, ¿no? Aunque Edreal contra Kaisa tal vez no es la mejor de las opciones, pero visto lo visto, ahí está. Pues sí, Edreal. Bueno, pues Bolding con mucho pokeo, ¿no? La que va a tener B10 aquí en este partido. No creo, ¿no? Sí, creo, sí. Sí, creo, sí. Viene para acá Zlatan, ¿eh? Ojoito con esto porque en el momento que avance un poquito B10 se van a calentar con el destello. ¡Ay, Dios mío! Ordote ya no tiene flash y el anclazo ha sido perfecto. Primera sangre para Neon. Esto es brutal para Misfits. No puede empezar la partida de mejor manera. Qué bien lo ha jugado, ¿eh? Qué bien lo ha jugado Mersa. Se está notando que no es el mismo que en Primavera. Ojo, ¿eh? Porque han visto al mono perfectamente. Se ha colado ahora, eso sí, en el dragón sin ser visto con ese escurridizo. Pero Zinkrof sabe que está por aquí. Rota, de hecho, la Bolding ha echado un cable con el primer dragón de la partida. Dragón de nube, por cierto. Ojo con esto porque la grieta ya pase lo que pase. Va a ser interesante. Se mueve la Bolding aquí. Vamos a ver quién se queda. El dragón. ¡Ay, ay, ay! Que no tiene smite. Zlatan, el dragón que se lo va a quedar B10. Lo debería smitear Zinkrof. Bueno, pues nada, muchas gracias por el pull. Le dice Zinkrof aquí a Zlatan. Primer dragón de la partida para B10. Se lo han licheado. Tranquilidad absoluta. El charm que va a ser bueno aquí. Aparece Mersa en la parte central. Parece que la Bolding de Misfits rota rápidamente a buscar ese objetivo neutral. Está Zinkrof en el arbusto. Pasa encima de Bceo que con la Valkyria tiene que saltar al otro lado del muro. Nyon que se quiere incorporar ya con el nivel 6. Zinkrof que tiene que flashear. Lo último de Nautilus que le va a impactar al oso. Llega el Zinkrof también por parte de Gukong. Zinkrof que se va a morir. Otro kill más para Nyon. Le sale bien la pelea al conjunto de Misfits que probablemente se quede también el heraldo. Sí, se lo va a quedar. Va a ser objetivo neutral para ellos y la pelea que era muy muy buena. Zinkrof que estaba en problemas e incluso el destello. No va a estar disponible para el Póra con los siguientes 5 minutos. El heraldo de gratis. Incluso ganando pelea. Ya sabemos que es muy buenas noticias para Misfits. Aunque B10 lo contesta. Espérate porque Agresivo está rotando desde la parte superior. Tiene todavía los cañones. No los ha gastado Gunplan y puede ser herramienta importante. No me lo puedo creer que se lo vaya a quedar estos vídeos. O sea, has matado a Zinkrof en medio. Ezreal no ha rotado. Se ha quedado en bot. Está rotando ahora, de hecho. No sé ni para qué. Van a empezar el Infernal. Ahora sí que sí, Wolk. Esto es para Misfits, ¿no? Tienes el paquetón del abuelo. Hombre, claro. Esto sí que sí, ¿no? Sí, con I1-2-0, con los ídems que tiene y el paquete de Corki. No puedes quedarte esto. Yo ya estoy soñando. Vale, se lo han quedado. El dragón Infernal que sube al marcador de Misfits y la Greta que va a ser Geste que están relativamente lejos. Los dos conjuntos todavía para sumar esos cuatro dragones necesarios. Y ojo con lo que se viene la Toblin porque se viene la Diveada. Viene la Ultimate aquí para limpiar la Oleada y evitar el Dive. Pero va a ser muy, muy complicado. Son tres contra uno. Van a matar a Orn con mucha facilidad. La kill es para Zinkrof. V10 que rota. Obviamente. Y aquí se ve claro que es Kaisa la gran diferencia entre los dos equipos. Ahora sí, planta el heraldo Zinkrof en la parte superior del mapa. Y creo que parecía que quería echar a Irrelevant hacia atrás. Y lo acababa consiguiendo el heraldo que va a golpear. Y esta torreta que podría incluso caer. Son tres jugadores los que están en esta parte superior del mapa. De hecho, la estructura que va a querer es primera torreta del partido para V10. Sí, ahí está. Va a ser el push en torreta de tier 2 casi casi. Irrelevant supongo que no lo va a permitir. Y el equipo tampoco. De oros a Kaisa que está a punto de completar el segundo objeto. Cuidado con Versa que se calienta. Activa el destello. El anclazo que ha sido muy bueno. La kill para el support. Saltan al otro lado del muro. Dos jugadores de Nuclearing que se ha quedado muy debilitado. El ciclón de Zlatan que era bueno. A punto. Ha estado de acabar con Nuclearing. También Zincroft se quedaba muy, muy tocado. Pero estos no acaban cayendo. Qué claro, lo ha visto Misfits. A ver cómo lo utiliza Nuclearing. Eso sí, está golpeando también la torreta de la parte inferior del mapa. Neon, aquí lo vemos. Está golpeando la de la parte superior. Así que debería cobrarse una torreta más Misfits seguro. Esta que vemos aquí. La de abajo no sé cómo estará de vida. No nos la enfocan. Pero es la oleada la que estaba golpeando esa torre. Y no va a ser suficiente para que caiga. Aquí vemos el pokeo ya por parte de... Con toda la vez que tienes en la backlane. Así que a ver qué tal lo ejecuta Misfits. Pero a priori la ejecución que tiene es más sencilla. Obviamente puede ganar BDS. Si hace una muy buena jugada Nuclearing. Si Mati juega muy bien con los escudos de Karma. Pero tendría que ser más complicado. Torreta de tiro de medio que puede caer. Ojo con esto. Lo tiene que smitear. No va a llegar. Con el smite va a golpear ese heraldo. Y la segunda torreta de medio que va a caer también. ¡Qué desastre! Por parte de BDS. Viene la respuesta ahora. Vamos a ver si pueden sacar algo. Parece ser que no. Al menos de momento no es así Nuclearing. Nuclearing que gastaba la ultimate para ir con todo hacia delante. Intentando con el corazón cazar a Bceo. El alma de dragón. Muy lejos Misfits. Aquí Nuclearing que creo que está cazado. Pues Nuclearing que va a recibir visita. Ahí le saca la abejita. Incluso el corazón que ha sido malo. Mersa que está muy muy debilitado. Zincrox que puede estar cazado. Nion que salta con la ultimate. Zincrox con el destello. Se va a poner a salvo. Sobre y vive el jugla. Viene el teleport aquí por parte de BDS. Tratando de ayudar a Nuclearing. La cabra que no impacta. El charme ha sido bueno. Mersa que se muere. Nuclearing que debería estar sentenciado también. ¿Quién ayuda a Nion? Ni siquiera hace falta que le ayude nadie. Se va a ir él solito. Kill para Zlatan. 4-2 en el marcador. No estaba ni Corki ni Ezreal en la jugada. Pero bueno, es algo bastante... 50-50 al fin y al cabo este alboroto. La partida que sigue para Misfits. Con 3.000 de oro de ventaja. 2 minutos 30. Bueno, podemos tenerlo para uno. No creo, ¿no? No creo, Zlatan, que metas el morro ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Lo va a meter. Y el barril se lo ha zampado entero. Aún así, todavía... Oye, no hace demasiado daño. Quiere contestar a Misfits. Sí, quiere venir para la zona. Pero ha perdido... Mersa da vida. Zlatan también. Viene Bceo con el paquete. Pero el dragón ya está muerto. El dragón ya está terminado. Ahí viene ahora la iniciación por parte de Misfits. Queriendo vengarse. Ese dragón era mío, dice el conjunto francés. Han sacado una kill. También la ha sacado el conjunto de BDS. Pero da igual porque esto va a ser para Misfits. El abuelo que está pegando gratis. Es el abuelo que ya ha sacado una y quiere la segunda. Zincroft que se va a morir. Bceo con la doble kill. Poniéndose ya más y más por delante. El dragón que le ha salido muy caro a B10. Le ha salido realmente caro. Le ha salido... Bueno, un 4 por 1. Más Nashor. Tal vez tiran el TP. Kaisa que está por la zona. Podríamos tener más Nashor. Tienen doble TP. Uy, uy, uy. B10. Tienen doble TP B10. Cuidado. Mucho ojo, eh. 5 para Ari pero no tiene ulti. Tampoco la tiene Gangplank. Mucho ojo porque además tienen visión en el Nashor. Le está llegando Mati que tiene ultimate. Zlatan está muy tocado. Ahí va la ultimate de Ezreal. Zlatan que no ha comido daño de esa definitiva. Ojo con Mati que no tiene demasiado maná. El anclazo que es bueno para entretenerle. Mientras tanto, sus compañeros acaban ese Baron Nashor. Y ahora hay que salir de la zona. No creo que tengan mucha complicación. Esto que ya deja más... Si consigues eso, que es relativamente fácil de conseguir. Pues prácticamente sí, sí. Que está bastante directo, agresivo. Que está completamente cazado. Acorralado entre varios jugadores agresivos. Que se va a morir. Otra kill para Corki. 3-0-4 para el abuelo. Que está buscando ya el tercer objeto. Es que ya se te ha ido de las manos completamente. Es difícil pensarlo. Pero bueno, después de la partida de Robin Mad Lions puede ser todo. Erdote que aquí tienes el destello. Cuidado Erdote porque había un mono en ese arbusto. Fíjate el daño que tiene ahora mismo. Zlatan es muy, muy alto. Erdote que se va a morir. Tiene el destello y ni siquiera lo va a quemar. No puede salir de esa situación con vida. Llegan los cohetes y ya vemos lo que está pegando Zlatanion. Lo va a enrebatar con la cabra. No va a impactar de milagro. Mati se consigue salvar de esta jugada. El inhibidor de medio que va a caer. Lo tiene ya en la mano Misrid. Vamos a ver si pueden poner el punto y final aquí. No hay oleada. La va a limpiar prácticamente ahora ya el conjunto de B10. Tienen que esperar un poquito. Mientras tanto se van a tirar hacia atrás y van a ir al dragón, imagino. Sí, el dragón que tendría que ser el objetivo neutral para ellos, aunque no hay alma. Así que tienen que acabarlo con el Lash or Kiss en 1-20. Pero claro, para que no se la lleven ellos, pues te lo llevas tú y ya está. De hecho, a ver, supongo que es un poco bien dejar el dragón siempre. Imagínate que lo dejan para así tener el anciano al siguiente. Pero claro, es decir, te vamos a ganar aunque tengas alma. Que eso no suele pasar. ¿Para qué arriesgarlo? Sí. ¿Para qué arriesgarlo? Si es que vas a ganar igual. O sea que... Tampoco... Es muy difícil, ¿eh? Para B10 llegar hasta Korki en la pelea. Ha empezado el Lashor. Tiene ulti boli. Milsuid sin ningún tipo de miedo. Vamos a ver cómo intenta darle la vuelta a la situación. El conjunto de B10, cuidado. Se la van a jugar los 50-50. No me lo puedo creer. La clase va a ser buena por parte de Mercia. Quieren cazar a los O.Bolivear. La cabra es brutal. A cuatro jugadores en el pasillo ordate. Que no lo puede contar agresivo. Que se muere. Dios mío, Neon. Lo que pega junto con Bceo. No pueden hacer absolutamente nada. Es una doble para Neon. Es una doble para Bceo. Tan solo sobre Yethinkroft. Teleport 2. De hecho, a la parte central del mapa. Para acabar con la vida del oso. Mientras tanto, el resto de compañeros puseando. Y ya estamos viendo lo que pega a Korki. No tiene sentido. Último cohete. Para rematar. Triple kill en esta pelea. Para Bceo. Es un Ace. Y probablemente victoria para el conjunto de los Conejos. Es la segunda de la temporada para ellos. B10 que va a ponerse con un 1-5. Situación dramática para el conjunto del lado rojo en esta partida. No van a sumar en el día de hoy. Se quedan colistas. Victoria para Misfits. En un partido donde decíamos que necesitaban ganar los dos equipos. Pues van a ponerse 2-4 Misfits y 1-5. B10 es una situación muy crítica ya al inicio de la temporada.